¡Suscríbete! Y al lado hay una campanita Ponle ahí también la campanita Te suscribes para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video Hoy les traigo este video que ya me habían pedido También es una petición Y me dijeron que hiciera una reseña de este labial Sí, ya me lo habían pedido Entonces aquí está Y es este labial nuevo que sacó la compañía de uña maravilla Cosméticos Uña Maravilla De la marca Javive Y es el labial Javive Window Que es este Y que si no lo conocen, bueno pues los invito a que se queden Y sigan viendo hasta el final Hay mucho que decir acerca de este labial Y voy a comenzar hablándoles del diseño Ustedes lo podrán ver más a detalle Que es un botecito negro bastante peculiar Porque nunca había visto algo similar Es un plástico bastante resistente No es un plástico como que pronto llegue a aguadarse o cositas así En la tapita tiene el nombre de la marca que es Javive Y precisamente que creo que es por lo que se llama Window Es porque tiene esta pequeña abertura en un tono pues transparente Y el cual permite ver o deja ver el color exacto de tu labial La variedad de colores es muy amplia Tengo solamente uno que es el que traigo puesto Y es en el tono purple Tiene como un subtono café y rojizo Algo así Y es un color como ciruela o vino Se ve muy pero muy padre Sé que seguramente tienen más de 20 colores Ya saben que Quejel Javive, Uña Maravilla y todo esto Tienen muchísimos colores en labiales De hecho hasta tienen metálicos Pero esta es una nueva línea Que es Indeleble De hecho tienen uno que es Indeleble Y otro que es Mate Entonces este más bien es como la combinación de los dos Y este es Mate e Indeleble Ahora si vamonos con el producto en general La cantidad de este producto son 5 gramos Lo cual me parece una muy buena cantidad Porque acerca de lo que les voy a hablar ahora Es del pigmento Que no necesitas aplicarte más de dos capas Porque te queda perfecto la primera Eso es difícil de encontrar en los labiales Y sobre todo en estos que son como mate y todo esto Hay muchos que todavía se ve un poquito los labios Después de que te aplicas una capa Y con este no Ya lo estarán viendo ustedes La pigmentación es bastante buena Se adhiere demasiado bien a los labios De hecho aquí tengo una servilleta de papel Y vamos a ver si se transfiere o no Chequen No se transfiere absolutamente nada Entonces muy bien por una maravilla Y Javive O quejel Javive O Javive No sé Pero bien por una maravilla Porque este labial es perfecto Para quienes no les gusta Estar retocando una y otra vez Como les digo es económico Y en general lo recomiendo Si quieres saber si lo recomiendo o no Si lo recomiendo Es una muy buena opción Además la variedad de colores es muy grande Y tiene colores bien bonitos No tienes que estar como te digo Retocando una y otra vez Porque si te va a durar bastante Por ejemplo si vas a hacer algo Y sabes que no vas a comer en un cierto tiempo No sé Estoy hablando de un lapso de 5 horas Está perfecto Porque no se te va a desgastar Y bueno pues ya lo saben Queden ustedes la decisión de comprarlo o no Si se los recomiendo Si vale la pena Y nada Yo los veo en un próximo video Espero que les haya gustado Si es así ya les dije Pero no importa Denle like Compártanlo Y por supuesto Que me pueden dejar un comentario Para saber que opinan de este labial Si tienen alguna duda Me pueden decir aquí en los comentarios también O me pueden escribir En cualquiera de mis redes sociales Que procuro estar siempre muy activa Que aquí abajo En la cajita de información Les van a aparecer todos los links Para que vayan y me sigan Y que estemos en contacto directo Yo los veo en un próximo video Cuídense Bye Necesitamos un paquete de galletas marías Una lata de leche condensada Un recipiente y una palita para nuestra mezcla Coco rallado Nuez picada en trocitos Y azúcar glass También Miembra